Coete, profesor, nos va a recitar a Josefina de la Torre. Buenas noches, os quiero hablar de Josefina de la Torre, una poeta que nació en la Palma de Gran Canaria en 1907 y murió a Madrid desde 2002. En su larga y tensa vida le dio tiempo a ser poeta, novelista, con un nombre, con un seguro. Fue cantante lírica, llegó a ser solista en la Orquesta Nacional. Los que ya tenemos unos años la recordaremos como la primera voz de Marlene Dietrich. Trabajó en los estudios de doblaje de Joinville en el sur de Francia, junto con Luis Muñoz, con el cual hizo gran amistad. A su paso por Madrid conoció a todos los pueblos de la generación de 27, los cuales recibió gran influencia y a su vez ella ejerció una influencia sobre ellos. Precisamente en 1827 sacó su primer libro de poesía. Nada más y nada menos que el prólogo iba firmado por Pedro Salinas. En ese prólogo él la llama Muchacha Isla para hacer referencia a que en ese primer libro había muchas referencias a su infancia canaria, a su juventud, a esa sensación que tienen los isleños que quien él de ahí la conoce. Y más en la canaria de aquella época, que no estaban tan bien comunicados como en la actualidad. Durante los años 40 se dedicó a hacer cine, también teatro, y poco a poco se fue acabando, pero todavía los que veíamos en la tele en los años 80 podemos recordarla en la serie Anillos de Oro, por ejemplo. Así que es una historia fabulosa. No era la típica chica mona de provincias que le da por escribir poesía, era una mujer con talento, hay que decirlo, y no me la he encontrado en ningún momento en ningún libro de lengua y literatura de los que llevo usando desde hace 18 años, que me dedico a la enseñanza. Así que está muy bien que hoy la reivindiquemos. Bueno, el poema que voy a leer de ella se titula Todos los días. Y dice así. Todos los días llama a mi puerta el desconsuelo. Estoy vacía y su eco resuena por todos los rincones de mi vida. Se estremece mi sangre que es un hilo de hielo al partarme el calor de tu presencia. No comprendo el idioma del paisaje. ¿Qué quiere decir sol, cielo azul, aire? No comprendo mi ritmo ni mi esencia, ni por qué sigo andando, respirando, contemplando a la gente, a los perros que pasan, a los pájaros que mi balecón visitan diariamente. Ni por qué la mirada, mis ojos, abarcan el entorno que me envuelve. Ya no comprendo nada. El mundo se me ha vuelto un compañero extraño que camina a mi lado y no conozco. ¿Qué quiere decir vida? Ya no encuentro aquel sabor que un tiempo me dejara. Las palmas de mis manos se cierran sin calor, desconsoladas. Que eran tuyos tu casa y tu paisaje. Que está en ellos la huella de tus pasos, el eco de tu cuerpo. Y está la casa llena de tu recuerdo. Gracias.